Evangelio de Domingo de Ramos, 2 de abril. Tomando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la mamá. Muy buenos días en este Domingo de Ramos. Comenzamos la Semana Santa, la Semana Grande para el Cristiano, donde vamos a experimentar el gran amor del Dios Todopoderoso, que se hace pequeño, que se abaja hasta lo más humilde y que entrega su vida por cada uno de nosotros. Pero hoy celebramos este Domingo de Ramos como este Jesús entra como un verdadero rey de aquel tiempo, pero un rey humilde, un rey sencillo, un rey de servicio, montado en esa pollina, asfaltado todo el camino con esas palmas, con esas alfombras y con esas ramas de olivo, gritando todos, bendito el que viene en el nombre del Señor, glorosana al Hijo de David, que le acompañemos hoy al Señor, celebrando la Eucaristía en este Domingo de Ramos, que le acompañemos con nuestras ramas de olivo, que le acompañemos con nuestro corazón lleno del agradecimiento al Dios que entra victorioso a Jerusalén para entregar su vida por cada uno de nosotros. Buen día y buena Semana Santa a todos. ¡Gracias!